...técnico para ver la E... Transportistas que cubren la ruta Sechura-Parachique llegaron hasta el frontis de la municipalidad para exigirse que tenga la autorización de licencias de rutas. ¡Eso es todo! 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 ¡Con respeto! ¡No voy a hacer mis vehículos! ¡No van a entrar! ¡Esa es la orden que yo tengo! ¡El vehículo no entra! Ya tengo el cargo de disciplina de parte de las empresas Sechura-Parachique. Nosotros tenemos una autorización por parte, y aquí bien claro lo dice, realizar... Son 17 asociaciones formalizadas y dos por formalizar, luego de que sus autorizaciones estén vencidas, que perjudicaría esto a 140 transportistas que se ven inmersos a protestar luego de esta ordenanza. ...nosotros a esta marcha pacífica. Lamentamos la situación en que verdaderamente nos estamos llegando, pero eso no está permitiendo el municipio. Hay muchas irregularidades de parte del municipio. La municipalidad informó que la suspensión debe tener como justificación un estudio de mercado. No obstante, ha sido considerado desde días antes y será sometido a votación este jueves en sesión de consejo, hasta que se concluya el referido estudio para determinar la capacidad de la flota que puede trabajar dentro de la provincia de Sechura. Un estudio no se hace en forma inmediata, ¿no? Un estudio requiere un tiempo determinado y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, mañana se ha puesto en punto de agenda para determinar, en primer lugar, lo que ellos están proponiendo es de que el Pleno del Consejo suspenda mientras se hace el estudio definitivo. Entonces, vamos a ver eso mañana todavía en Pleno del Consejo. No es una atribución del alcalde, sino de Pleno del Consejo, porque hay voces discrepantes también. Dentro de los mismos regidores hay algunos que no comparten la opinión justamente de los transportistas. Los transportistas señalaron que de no llegar a un acuerdo, acudirán nuevamente a las calles a exigir sus derechos. No descartan bloqueos y manifestaciones fuera de la municipalidad de esta provincia. Los 10 representantes.